Ven que yo no te espero A aquel lugar de ser Oye pana, una preguntita ¿Cómo está? Ah, usted mude Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, no, no Ay, hermano, necesito ir a... Para que la cuide, sí ¿Sí me entiendes? Ah, 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 ah Hermanita, entonces mira Siéntate aquí Y yo te voy a dar mi teléfono Para que no puedo entrar sin teléfono al banco Entonces sí me entiendes Me voy a sacar una plata y vengo Ah, 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 ah Gracias, mucho gusto ¿Dónde te llamas? Camila Mucho gusto, negro es guasa Vamos a abrir una vuelta mientras vete, hermano Ah, bueno Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca ¡Y dios! Ah, ya no Allah ¡No! ¡No! Y deos! ¡No! Gracias por ver el video.